Nacido en una familia en donde todos han sido scouts, Abraham Pérez siente amor por la naturaleza desde que era pequeño, pues en ella encontraba un espacio para ser libre y poderse sentir él mismo. Desde pequeño formaba parte de lo que es el movimiento de scouts, y bueno, iba a acampamentos, hacía actividades al aire libre, excursiones, además andaba en bici por lo que es el cerro, como muy emocionante, y pues, te da como esa libertad, ¿no?, de estar como en un área verde, un aire libre, y como que muy, muy apasionante. Abraham ha descubierto y realizado casi todas las actividades al aire libre, encontrando así su pasión por las tres que más lo han representado a lo largo de su vida, como lo son el campismo y el senderismo, es decir, caminar por las montañas, y el ciclismo de montaña, para lo cual encuentra una vinculación con sus estudios. Yo lo vinculo con el hecho de siempre tener como un área muy libre en cuestión de la arquitectura, espacios abiertos, con vistas hacia el exterior, que es lo que a mí me apasiona, y siempre respetando pues lo que es el área natural, el área verde, los árboles, el pasto, jardines y todo esto. Abraham no duda en hacer una invitación a toda persona para que se interese por las actividades al aire libre, pues considera que es una manera extraordinaria de conocerse a sí mismo y expandir sus límites, pues sus actividades las realiza por gusto y no por competir. Si no lo hacen se pierden de mucho la verdad, de conocer lo que es todo lo natural que tenemos aquí alrededor de Morelia, que por ejemplo son rodeados por la montaña, por cerro, y bueno, ahorita con las lluvias está como todavía más precioso, los alrededores está todo verde, está como imperdible, ahora sí que tienen que asistir a lo que es los filtros viejos, o acá para Tres Marías, son lugares que no se pueden perder en estas temporadas. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero. ¡Gracias!